Luego de que Estefan Garfias renunciara al cargo como titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, y en su lugar, el gobernador del estado nombrara a Carlos Moreno Alcántara como nuevo secretario, el presidente del sitio Alameda, Román Joaquín Carrasco, aseguró que quedaron deudas pendientes con el transporte público legal. En entrevista con el presidente del sitio aseguró que a cuatro años, Estefan Garfias, no fue capaz de regular el transporte pirata, pese a que existe la nueva ley de transporte para el estado de Oaxaca, que hasta la fecha no ha sido aplicada. Quedaron pendientes, aparte de eso, lo que nos motivó fue que cambiáramos el color amarillo a todas las unidades del centro, que era la regularización del transporte, y a través de eso se iba a poner orden, y desafortunadamente no hay orden, al contrario, seguimos invadidos por la zona de las comunidades que se vienen a trabajar aquí en la zona del centro con sus unidades, pues no vimos ningún resultado, ese es uno. Y el otro tema es el de la aplicación de la norma técnica, eso para mí es algo ligero y sencillo, donde exigimos que nos hiciera un padrón de concesionarios del centro, dos, y manejar un orden en los números económicos que hasta ahorita no se llegó a reflejar. Román Joaquín señaló que el primer punto pendiente está la invasión del transporte foráneo a la ciudad de Oaxaca, ya que desde su primer año de gestión, Estefan Garfias, les propuso dar una solución. El presidente del sitio dio su confianza al nuevo titular, Carlos Moreno Alcántara, ya que aseguró que él puede reordenar el transporte público. Tenemos que ver el nuevo titular para ver la forma de darle solución a nuestros problemas, que es la que más nos aqueja. También ya tenemos algo proyectado con el señor gobernador de una entrevista y esperemos que próximamente nos invite para esa reunión de trabajo que tiene proyectado. Nuevos proyectos, nuevas ideas vienen, pues probablemente esto nos pueda solucionar. ¿Por qué esto? Le digo porque la verdad, si la autoridad quiere intervenir, ya está la ley de transporte, ya está la norma técnica, es solamente que lo aplique nada más y con eso en menos de tiempo de dos años se puede regularizar si la autoridad quiere resolver el problema. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.